Los miembros sabrán qué hacer cuando las cosas no jalan. ¿Qué pasa cuando a nuestras edades ya grandes nos avisan los papás que se van a divorciar? Qué bueno, claro. Si van a estar en un laboratorio. Yo pienso igual. ¿Y qué hacer para que la emoción dure más? Se me hizo, o sea, busqué el reality. Creo que cumplo el perfil perfecto. Me divierto. Se le da. Se le da. Yo bien inquietito. Me puse en mi casa a grabarme haciendo talachas. En dos minutos se pueden hacer muchas cosas. Miembros al aire. Por Unicable. Miembros.